¿Qué pasa con Lucio? Es algo que, lo de Lucio nos enteramos porque fue noticia, fue creo que tan atroz que salió en todos los medios, en todas las redes, pero la realidad es que Lucio es un caso en muchos. Estaba en la marcha y veía como una defensora de los niños, se le cortó la voz, lloraba y decía, estamos pensando en el futuro de nuestro país, de nuestro planeta y que ponemos énfasis. En el calentamiento global, en el cuidado de los animales, en el cuidado de los árboles y en el de los niños, que en verdad somos, es la generación, es el país en que queremos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué pasan esas cosas? Y yo a través de ustedes, gracias a los que nos hacen esta entrevista, acudir a la gente y que no seamos indiferentes ante estas cosas, porque no te pasó a vos quizá, pero nos está pasando como sociedad. ¿Y quién lo mató a Lucio? El material, la madre, la madre, o sea, la madre lo mató. ¿Y eso no te afecta? ¿Eso no te importa? ¿Notan en el caso del sector de ustedes la ausencia por parte de distintos, no sé, agrupaciones y demás que por ahí, ante otro tipo de eventos, sí están? Y en este caso, Lucio, ¿se notó la ausencia? Sí, mirá, más que agrupaciones vos decís, ¿dónde están las personas que defienden tanto a, no sé, en el caso de los femicidios, entre comillas? Porque entendemos que cada persona que muere por otra es un homicidio. ¿Por qué tiene nombre femicidio? Y en el caso de los niños, no sé cómo se llama, pero no ha salido nadie a saltar. Ausencia sí hay, por supuesto que la hay, y sobre todo de parte de la justicia. Si a Lucio lo hubiese matado el padre, la justicia estaría en defensa de esas mujeres. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra de una ideología de género, de una ideología que te hace creer que el hombre es el macho, es el opresor, y todo esto, si uno y la afino, te das cuenta que no es así. La verdad que lamentamos muchísimo que estas cosas pasen, y acudimos y apelamos a la justicia, y no solo a la justicia, a la sociedad misma que salga en defensa de estas cosas, porque está bien, la justicia no hace nada y no hace nada en mil casos, pero ¿dónde está la sociedad?